Muy buenos días familia y bienvenidos de nuevo aquí a su programa favorito Mañanero. Buenos días familia. Y bueno, como les dijimos en el segmento anterior, perdón, tenemos a una invitada especial hoy día porque ella padeció de un cáncer de mama. Y bueno, va a venir aquí con nosotros y nos va a contar su historia. Su nombre es Silvia y yo quiero que ustedes la conozcan. Bienvenida Silvia, buenos días familia. Silvia, bienvenida. Buenos días. Buenos días, pero tú no has padecido cáncer. Tú vienes aquí a decirnos o si has padecido algún tipo de cáncer. Claro que sí. Soy sobreviviente de cáncer. ¿Sí? Ok. Y platicanos tu historia de verdad que es justamente ahorita el mes del cáncer. Me encanta que vienes de Rosa, es un apoyo para... Casi siempre. Casi siempre, qué bueno, porque es un gran apoyo a lo mejor hasta moral y le puedes levantar la moral a la gente que está como pasando por esta situación. Platícanos un poquito. Pues como lo he dicho, después de pasar por un divorcio, yo pensé que lo tenía todo. Fui a la escuela de cospetología, saqué mi licencia. Mi sueño era abrir un salón de belleza y pues embellecer a las mujeres. Pero resulta que me detectaron cáncer. ¿Hace cuántos años de esto Silvia? Hace cuatro años. ¿Cómo te diste cuenta que había algo diferente en tu seno y decidiste ir al médico? ¿Sentiste algún dolor o fue solamente el hecho de sentir una nueva bolita? No, de hecho, un mes antes me habían hecho el mamograma y descansando en mi casa mirando televisión, yo misma me... ¿Explorado? Es porque es cáncer. Si es como de masa, no te preocupes, es normal. ¿Cómo la sentiste tú? Es que es muy difícil saber cuándo es de grasa o cuándo es... Un cáncer. Un cáncer. Simplemente tú sientes como... Al menos yo lo voy a hablar por mi caso, es como una espinilla enterrada. Exacto. Que me molesta, no duele, pero te molesta. Vas al doctor, te hacen el mamograma y ven que sale una mancha. Una mancha oscura. Oscura. Que es la carnosidad ya desarrollada. Todavía no saben si es maligna o benigna. Lo que hacen es esperar la biopsia, como dicen. ¿Y qué tal avanzada ya tenías esta enfermedad? Yo estaba en la etapa dos. ¿Qué significa para los que no saben qué es la etapa dos? Que todavía estamos a tiempo de salvarlo. Muy bien. ¿Y después qué pasó después de eso? ¿Cuál fue el procedimiento? Pues ahí vino lo bueno. Tuvimos que hacerme... Me hicieron primero una operación. Para hacerme las quimioterapias vía entrevenal, no fue fácil. Fueron 36 quimioterapias. Y yo me sometí a un tratamiento, a lo que le llaman en inglés un clinical trial. Y esos fueron ocho tratamientos más aparte de la quimioterapia. ¿Cómo fue todo este...? Tú eres mamá, imagino. Tengo tres hijos. ¿Cómo fue todo esto para ti como para tus hijos pasar por esta situación? Fue muy difícil. Veo aquí las fotografías que nos traes. Esto era cuando estabas en la quimioterapia, ¿verdad? Cuando se me cayó el cabello. Para que ustedes, compañeros, vean también cuando se le cayó el cabello en la quimioterapia. ¿Nos permites mostrar a la gente? Claro que sí. Hay mucha gente que a lo mejor está pasando por este momento, pero ánimo mi gente, de verdad. Ánimo mis mujeres lindas que estamos con ustedes, estamos totalmente en contra de esta enfermedad y estamos con ustedes. No tengo otra cosa que decir más que estamos con ustedes, no están solas y van a salir adelante, de verdad. Sí, 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 sí. Todo este proceso de quimioterapias, de medicamento, hasta que te dieron la noticia, eres libre de cáncer. Un año exactamente. Comencé yo mis tratamientos en febrero y los terminé en febrero. ¿Cómo te sientes ahora que ya pasó todo esto y que fue muy difícil para ti? Una nueva persona, una persona que le da más valor a la vida, que vivo la vida, como dice la canción, un día a la vez. Mira, te cambia totalmente tu forma de mirar, no es que haya sido mala, pero uno trata de ser diferente con la gente. Yo tengo otra pregunta. El doctor en algún momento, o tú le preguntaste al doctor en algún momento, ¿por qué? ¿Por qué te dio a ti de repente un cáncer de seno? ¿Hay alguna advertencia que le diga por, probablemente es por esto, esto, esto? ¿Qué te dijo el doctor al respecto? Sí se lo pregunté, me dijo que no saben. Puede ser un estrés. Las mujeres tenemos la preocupación del trabajo, los hijos, el esposo, es demasiada presión. Realmente dicen los doctores que no hay una causa ahorita que se encuentren. No hay algo que detecte el cáncer, no se sabe la razón por qué salga esta enfermedad, pero sí se ha asociado muchísimo, todo esto que me dices es bien importante, porque sí se ha asociado con grandes causas de cáncer, un gran estrés en la vida de estas personas. Entonces, si ha de tener algo que ver, ¿tu vida era muy estresada, mi querida Silvia, o cómo era tu vida? Pues yo lo, mira, mi vida era normal. Bueno, nos comentabas que venías de divorciar. Tal vez me acababa de divorciar del papá de mis hijos y pues yo me imagino que todo eso... Claro que sí. ¿En tu familia no existía este tipo de cáncer? No, desgraciadamente yo fui la primera que voy a iniciar, como dicen, el cáncer. En mi familia no ha habido nadie que haya fallecido por cáncer. ¿Y qué es lo que viene ahora, Silvia? ¿Qué te dicen los médicos? ¿Cómo te tienes que cuidar? ¿O tienes algo especial que tienes que seguir? ¿O tu vida ya puede ser totalmente normal como la llevabas antes? Mi vida puede ser normal como la llevaba antes, tal vez hasta mejor. Sí lo recomiendan a uno, como a toda la gente, que se cuide, que cuide lo que come, lo que... Hacer ejercicio, sí. Pero... ¿Mejor en qué aspecto? ¿Cómo? Ah, dices que tu vida ahora puede ser mejor. ¿Mejor en qué aspecto? Bueno. Sí, sí, o sea... Tratar de vivir diferente. Entonces es un aspecto emocional ahora, entonces es mejor emocionalmente porque ahora le tomas valor a todo y eres una sobreviviente, renaciste. Ahora renací, yo nací. ¿Te pudieron salvar tu seno? Sí, para eso fue que me sometí al otro tratamiento para tratar de salvar el seno. La verdad que me da muchísimo gusto escuchar esta historia, este tipo de historias de mujeres que han sobrepasado este tipo de cáncer, porque pues yo lo he mencionado muchas veces, yo perdí a una tía de cáncer de mama, desafortunadamente a ella le volvió a los cinco años y duró tres meses con nosotros, no le pudieron salvar la vida. Esto la verdad a mí me afecta mucho hablar de este tema porque esto pasó en mi familia y yo vi cómo mi tía sufrió esas quimioterapias. Es un proceso terrible que no se lo deseo a nadie. Una mujer que pasa por un cáncer tiene mis respetos, Silvia, porque yo sé, yo lo viví, lo vi y no lo viví en carne propia, lo vi cómo se sufre, cómo se sufre el día al día para pasar esta situación tan terrible. Al día siguiente de las quimioterapias es cuando uno dice, yo decía, cuando iba a agarrar mi quimioterapia, a los dos días yo decía, yo no vuelvo, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo no vuelvo, yo me encierro, no me sacan de mi cuarto porque es horrible. Yo veía que no les da ni siquiera hambre, pierden ánimo, pierden absolutamente todo, es algo muy triste, pero para toda esa gente que está pasando ahorita por esto de una quimioterapia y de toda esta noticia que es devastadora, ¿qué le puedes decir a toda esa gente que ahorita te está viendo, mi querida Silvia? ¿Qué les puedes decir? Porque tú eres una sobreviviente, volviste a nacer, eres una mujer que eres un ejemplo, ¿cómo le puedes dar un aliento a toda esta gente que lo necesita en este momento? Que no se dejen, que nadie, nadie fuera nos pueda ayudar más que nosotros mismas. Uno se tiene que levantar y mirarse al espejo, yo me miraba a diario, yo decía, yo no quiero vivir así, pero cuando ya va pasando el tiempo, la quimioterapia, uno dice, no, yo tengo mucho por qué vivir, tengo dos nietos que son mi vida y yo le pedí a Dios que no me llevara porque ellos todavía me necesitan y ellos fueron mi razón de, mis hijos también, mis hijos, pero mis nietos son mis. Claro Silvia, tu historia es impresionante porque no solo eso mi gente, sino que también después del cáncer, Silvia, esta mujer tan fuerte que tenemos aquí, exitosa, abrió un negocio, hoy día es una empresaria exitosa y yo también quiero que nos cuentes un poquito sobre esto, Silvia, porque precisamente de esto hablábamos anteriormente nosotros aquí en el estudio, que una mujer siempre cuando toca fondo o le pasa una enfermedad, agarramos las fuerzas más dura y regresamos dos, tres veces mejor. Como el ave Fénix, ¿no? El ave Fénix, me han dicho que soy como el ave Fénix. Cuéntanos un poquito de eso. Pues mi último tratamiento fue en febrero 13, perdón en enero 13. ¿De este año? No, del 2009. Ok. Para en febrero primero del 2009 yo estaba abriendo mi primer barbería, no me di, dije yo bueno lo mío es el pelo aunque ya estaba pelona, trabajé un tiempo pelona, después dije dije no, yo quiero hacer más y decidí abrir otra, ahorita ya tengo dos peluquerías en la ciudad de Pomona. No, pues felicidades para ti. Una pregunta que quería decir, Silvia, ¿qué posibilidades hay de descartar? ¿Ahorita ya está un cáncer descartado o siempre queda como latente la posibilidad de que pueda regresar? Es como todo, como antes yo jamás pensé que yo iba a tener cáncer, ahorita ya lo tuve, ya lo pasé, es algo que puede regresar. Mi doctor cuando terminé me dijo, mi hija de cáncer no te vas a morir, así es de que tengo muy grabadas esas palabras en mi mente, que ojalá y de cáncer no me muera. De verdad de que esta historia es bastante interesante, estoy muy contenta de tener aquí con nosotros a Silvia porque muchísimas personas nos van a estar viendo el día de hoy y si están en esta situación pues van a tomar aquí fuerza, van a tener un respirar bien profundo de que sí se puede y hay la posibilidad de tener siempre esperanzas, así que nos vamos ahorita mismo a comerciales y vamos a continuar con Silvia. Ya regresamos.